Al finalizar la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro para la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y en ocasión de la 43ª Jornada Mundial de la Paz, el Papa Benedicto XVI ha saludado desde la ventana del Palacio Apostólico para rezar al ángelos con los grupos de peregrinos provenientes de todo el mundo reunidos en Plaza San Pedro. Recordando el tema de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Santo Padre ha deseado que el año que ha comenzado sea un tiempo en el cual, con la ayuda del Señor, podamos mejorar el mundo y ha agregado. Si debemos cuidar a las criaturas que nos rodean, ¿cuánta consideración debemos tener hacia las personas, nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuánto respeto por la vida humana? En el primer día del año, quisiera dirigir un llamamiento a las conciencias de cuantos forman parte de grupos armados de cualquier tipo. A todos y a cada uno digo, deteneos, reflexionad y abandonad el camino de la violencia. En un primer momento, este paso os puede parecer imposible, pero si tendréis la valentía de cumplirlo, Dios os ayudará y percibiréis en vuestros corazones la alegría de la paz, que quizá desde hace tiempo habéis olvidado. Gracias. Gracias. Gracias.